Un solo esfuerzo, un solo trabajo, todo un gobierno nacional comprometido firmemente con su población privada de libertad para seguir reivindicando y sacando del esposo a nuestro servicio penitenciario, sacando de la oscurana donde lanzaron el servicio penitenciario, del abandono donde fue lanzado el servicio penitenciario. Entonces necesitamos seguir luchando y consolidando nuestro sistema penitenciario venezolano, necesitamos seguir fortaleciendo nuestros programas que sí existen dentro de los establecimientos penitenciarios. Porque la orquesta sinfónica penitenciaria no es una comiquita, es una realidad penitenciaria única y exclusiva en Venezuela, referencia mundial y son hombres y mujeres venezolanos, pero venezolanos privados de libertad, quienes están dando la tarde y mostrándose cada vez que hacemos una presentación. Y ya tenemos el programa de teatro penitenciario y ya estamos consolidando con el Ministerio de Deporte el programa de deporte penitenciario, andando a rodar. Y tenemos con el Ministerio del Poder Popular para las comunas todo el esfuerzo de las unidades socioproductivas, el Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciaria, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para la Educación, para la Educación Superior. De aquí vamos a salir hombres y mujeres dignos, nuevos, recuperados, tanto el que cometió un error como el que está aquí por un error, porque seguiremos trabajando, reivindicándonos, porque sabemos la necesidad de nuestra población fría y libertad. Vaya desde aquí un llamado, un mensaje a todos nuestros privados de libertad a nivel nacional, a mantener nuestro diálogo, a no caer en el chantaje mediático, a erradicar el termómetro de la violencia de los muertos y de los heridos de nuestros centros penitenciarios, porque eso es lo que quieren, que nos matemos entre nosotros mismos, eso es lo que quieren, aislar nuestra población fría y libertad, para que los beneficios no les lleguen a nuestra población fría y libertad. Pues aquí estamos y aquí seguimos, y no nos van a sacar, que vivimos trabajando para el servicio penitenciario de los ciudadanos. Vamos a comenzar para toda nuestra población fría y libertad. Muchachos, aquí estamos, los hermanos del Internado Judicial Díaz Púrez, las autoridades de este gobierno comprometidas a seguir trabajando con ustedes y para ustedes. La lucha de la población privada de libertad es la lucha del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y de todos los ministerios que hacen vida en este gobierno, para que a sus espacios llegue la dignidad, llegue la esperanza, llegue la luz. Por eso no podemos permitir caer en el mensaje chantajista de matarnos entre nosotros mismos. Por eso no podemos seguir cultivando el mensaje del odio y de la violencia. Por eso queremos mandar un mensaje y sabemos que toda la población fría y libertad está ganada de eso. No solamente el Internado Judicial Díaz Púrez, todos nuestros establecimientos penitenciarios, dentro de ellos mismos está su mayor fortaleza. Y es la organización de nuestra población fría y libertad, y la población fría y libertad sabe que dialogamos con ellos, que nos escuchamos, que analizamos sus peticiones y que a las fuerzas de sus peticiones avanzaremos en el diálogo constante, en el diálogo permanente, en la transformación del hombre, en la construcción del hombre nuevo y de la mujer nueva.